Isabel a tu agonismo y la cadiste de tu Que te voy a mandar, que te voy a mandar A tu mi voz, que te voy a mandar Tu nos cambias, si no estás Tu te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar Si te voy a mandar, si te voy a mandar, si te voy a mandar